Música ¿Quiere, quiere, 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 quiere? Bueno, aquí ven a la parte que me dijeron hablar cosas coherentes y generalmente no suelo hacerlo porque confundo las pastillas a la mañana no distingo bien los colores y a veces tomo la roja por la azul la azul por la amarilla y bueno, es esto que hay acá vamos a presentar al miembro al miembro, al miembro más joven no pequeño pero si no da lugar a las interpretaciones y no es así el señor con los palos en la mano el señor Lucas Ponsi quiere un fuerte aplauso para él Música Música Bien, bien, bien ganador el chico, ganador por eso lo trajimos, viste, para tener una cara bonita Atrás mío también el señor responsable de muchos de los arreglos de la banda el papá del nene que tengo atrás no sale solito todavía tiene la mayoría de edad pero lo cuida, lo cuida A ver, ¿qué tiene para mostrarme? No, para mostrarme musicalmente El señor Aníbal Ponsi también quiero un aplauso para él Música Música A mi derecha le decimos el señor previsor ¿Por qué él no te va a cambiar una cuerda? Te trae otra viola y si se le corta una cuerda de esa ¿sabés qué? Tiene otra más El angelito del grupo Mi amigo El señor Oscar Martín Rayo Un aplauso para él Música ¿Cuándo será? No sé Vamos a ver A mi izquierda También mi amigo Los otros dos chicos también Son amigos Pero hablo desde el lado de la antigüedad El señor más antiguo del grupo Sí, del grupo No en edad No en edad El documento no dice lo mismo Fundador del trío Viola del trío Compositor del trío Y ahora vamos a sacar esa carta Esa beta de compositor de él El señor Jorge Dotti Aplausos para él también Y a mi me toca la carta difícil Presentar a la jefa Apa, la jefa Una novela Amalita Amalita por la base Sí, pero sin plata Amalita sí O por la edad dice usted Acá los del fondo me están diciendo Que esta es la ocasión Para que diga ¿Cuándo nos va a pagar? ¿Los del fondo están reclamando? Los del fondo al último Viní Marshall decía Que las deudas viejas no se pagan Y que las deudas nuevas Hay que dejar que envejezcan Así que vamos a dejar que pase el tiempo Bueno, la más bonita del escenario La mejor voz del escenario Les presento a la señora Fanny Puglia Muchísimas gracias ¡Gracias!